Estamos platicando con galanes de Tenovelas, el señor Rogelio Guerra y Francisco Gatorno. Francisco, platícame, ¿existía algún actor que tú admirabas, al que tú pudieras ver y decir quisiera ser como él o tener ese éxito? Pues sí, siempre tenemos nuestros patrones como actores. Yo siempre admiré mucho a Brandon, Daniel Olbrinsky, no es muy conocido, pero era un actor que me gustaba mucho por la forma en que actuaba y me guié mucho por esos patrones. Me gustaba la manera en que interpretaba a los personajes. Sí, esos eran mis actores. ¿Fue de ese tipo de actores que aprendiste, por ejemplo, a hacer papeles difíciles como un papel en particular que sentimos nosotros que ganaste el respeto de nosotros los mexicanos en el cual tu papel era ser homosexual? Mira, hay una película que yo hice con Jaime Humberto Hermosillo que se llama El verano de la señora Forbes y es un personaje, yo veo los personajes como, o sea, es un homosexual, me tocó hacer ese personaje, es un vestuario, es como si fuera un vestuario que te pones, ¿no? Una canción para un cantante. Exactamente. Fue una película que me dejó muchas cosas buenas, de hecho, en el sentido de que la gente me conoció más no solamente por el trabajo mío en las novelas, sino por el cine y sí, fue un papel que recuerdo con mucho cariño, me divertí mucho haciendo. ¿Hiciste también un papel en Fresas y Chocolates? Fresas y Chocolates es una historia que dirigió Tomás Justi Rejalea y es una historia que habla de lo que sucedió en Cuba, de cómo toda esa intelectualidad maravillosa que había en Cuba en los años 59 se viene un poco abajo con el triunfo de la revolución cubana, se perdieron algunas cosas, hubo una cacería de brujas, etcétera, etcétera. Y bueno, es una película que sí me dio la oportunidad incluso de entrar a México, a las novelas mexicanas, porque fue una película que se estrenó en México con mucho éxito, fue la primera película cubana que se nominó a un Oscar. ¿Fue difícil hacer el papel? Yo lo que hago es un militante comunista que es bien cerrado, que es un cazador de brujas, es todo lo contrario, es un perseguidor de los homosexuales, venía siendo como una especie de lo que fue el marcartismo en Estados Unidos y que fue un reflejo en Cuba. Yo era otro, era todo lo contrario, era un comunista super cuadrado que en el fondo eran como dicen en México los mayatones, ¿no? Mayate, por si era. Tipo. Un mayatón. Mayate. Pero te digo, fue una película que me abrió muchas puertas en México y como dice un compatriota mí al cual admiro mucho, México es un país que nunca te deja solo. Para mí fue una experiencia fantástica llegar a México. México es un país que hay mucha competencia, hay muchos actores, tienen muy buenos actores. Pero te has ganado tu lugar. Y sí, sentí mucha alegría, sobre todo muchos actores amigos mexicanos que me platicaban, me decían, qué bueno que vengan gente como tú, no gente que viene solamente hablando del físico y eso, ¿no? El mexicano es una persona que admira a sus actores, pero quiere saber que son actores, que no son gente que están puestas ahí, que vienen improvisados. Que realmente tienen talento. Y eso la verdad me dio mucho orgullo, me dio muchas fuerzas para seguir en México. Y la verdad es que México se ha convertido en mi patria, ¿no? Y en mi... en todo. Y Estados Unidos también, porque también aquí te ha admirado muchísimo. Así es, pero México... Mi respeto, ¿eh? Ay, qué lindo. Gracias. México, límite. Muchas gracias. 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 Gracias.